Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Y el vídeo que os traigo hoy es algo que me estabais pidiendo hace muchísimo tiempo y es mis tatuajes, el significado de ellos y cuantos tengo, etc, etc. Pues ahora mismo tengo 5 tatuajes y es que hace nada me hice el quinto. El primero que me hice fue este de aquí, que es el que menos me gusta de todos porque, bueno, es de mi época, pues así un poco machón y porque es la Reliquias de la Muerte que eso sí que me gusta, es una fricada de Harry Potter, como algunos ya sabréis. Pero está relleno de leopardo y encima es que no está muy bien hecho, no sé si se ve bien. Está como muy torcido las líneas y todo eso y es el que me gustaría o corregir o quitar o algo. ¿Por qué me lo hice? Pues por eso mismo, porque soy súper friki de Harry Potter y me lo hice el día del estreno de la última peli de Harry Potter. El mismo día me lo hice, friki a tope. Y me acuerdo, así como anécdota, que me lo hice escuchando con los cascos la banda sonora de Harry Potter y el dolor que me dio, lo cambié al CD de Lady Gaga porque necesitaba más marcha y algo, un chute de energía. Porque os juro que este tatuaje es el que más me dolió de todos. Encima fue con el único que me puse la crema esta, que es anestésica o algo así. El segundo que me hice fue este de aquí, que pone Alma. Y me lo hice junto a mi amiga María Manresa. Fue el día de mi cumpleaños, hace como tres años o así, y fue porque queríamos hacernos un tatuaje juntos. Una palabrita que significase algo y que nos gustase. En un principio lo queríamos aquí, pero el tatuador dijo que se iba a borrar con el tiempo. Así que nos lo pusimos aquí, que con el roce de mi reloj se va borrando también, pero bueno. ¿Y por qué Alma? Porque queríamos una palabra y al poder ser en español, y estuve buscando varias palabras, y se me ocurrió Alma. ¿Y por qué me gustó? Porque tiene Al de Albert, Ma de María. Fue la palabra clave por la cual dijimos los dos. Y nos lo hicimos los dos aquí, y tengo que decir que no me dolió nada. Nada. De nada. El tercero que me hice fue este de aquí. Es muy pequeñito y super finito, y es de mis favoritos porque es que me encanta el sitio. Aquí, sin sentido, es como por la cara, no está ni en el centro ni nada, está aquí. Y es un interrogante que pues significa mi grupo IDK. Que nos lo hicimos todos los del grupo, cada uno lo tiene en algún lado, como habréis visto algunos. Laura lo tiene aquí, Fran lo tiene aquí, Natalia lo tiene aquí. Cada uno en un sitio y de una forma diferente. Y tengo que decir que tampoco me dolió nada. Ah, bueno, claro, ¿y por qué el interrogante? Porque IDK significa I don't know. Y es como, no lo sé. El cuarto que me hice fue este de aquí, que pone Neverland. ¿Y por qué? Pues, a ver, esto tiene un poquito más historia, pero sin sentido. O sea, os lo explico porque... ¡Olé! Porque me quería tatuar la frase de nunca digas nunca. Pero claro, en español me parece muy cutre. En inglés me recuerda a Justin Bieber, Never Say Never. Entonces, se me ocurrió la palabra Never. Pero claro, solo la palabra Never me pareció como una palabra muy negativa tatuada en mi cuerpo para siempre. Entonces, pensando, pensando, pensando en derivaciones, se me ocurrió Neverland. Uy, de repente, así por la cara se me ocurrió. Y qué pasa, que Neverland es el país de nunca jamás. Y Peter Pan es mi película Disney favorita de la infancia. Entonces fue como, venga, Neverland. Y fue muy fuerte porque fue un día que Laura se fue a tatuar un cohete aquí. Y fui a acompañarla y le dije al tatuador. Ahora esta semana tienes cita libre por ahí. Y me dijo, ¿qué es? ¿Una palabrita pequeñita? Pues venga, te lo hacemos ahora. Y fue como, ay, no estoy seguro. Me lo hice así a la aventura. Ese fue a la aventura. Y de hecho tengo que decir que es de los que más me gusta también. Porque me gusta mucho la tipografía, así rollo máquina de escribir y todo eso. Y tengo que decir que este tampoco me dolió. Nada, de nada. Fue como cuando te quitas pelos de las cejas, pues igual. Y llegamos al quinto tatuaje. Que es el último que me hice. Y es, atención, este de aquí. Y son dos elefantes súper bonitos. Uno de ellos, el de aquí, está hecho todo a puntitos. O sea, no hay ninguna línea. Es increíble lo bien hecho que está muy fuerte. Y el otro está todo hecho a líneas. Y me lo hice hace un par de semanas con Violeta. Es una tatuadora que os dejaré aquí en la caja de descripción su Instagram. Porque vais a flipar muchísimo. Tatúa en negro, solo con tinta negra. Pero es increíble. El detalle que usa todo. De verdad, que ella no me ha dicho nada de que la nombre. Pero os la nombro porque es increíble. El significado que tiene, que mucha gente me lo está preguntando. Quiero un tatuaje que representase a mis padres. Porque, pues, es lo que más quiero en el mundo. Y, nada, pues se me ocurrió, en plan, como poner dos animalitos. No sé, dos lobos, dos tigres, dos algo. Y, de repente, pues, se me ocurrieron dos elefantes. Porque me encantan los elefantes. Porque me parece un animal muy bonito. Porque de pequeño me encantaba Dumbo. Porque, yo qué sé. Entonces, estuve viendo el significado de los elefantes. Ponía que era un animal muy familiar. Y con las trompas para arriba, todo el mundo sabe que da buena suerte. Y dije, ya está. Dos elefantes. Se lo expliqué a la tatuadora y me hizo el diseño de dos elefantes con las trompas enrolladas. Representando la unión familiar para arriba. Para que den buena suerte. Y ya está. Y tengo que decir que grabé cómo me lo hice. Hice como un pequeño daily del día del tatuaje. Así que, os lo dejo. Acabo de salir de casa y, madre mía, estoy súper cagado. Porque es la primera vez que voy a tatuarme solo. Y es el tatuaje más grande que voy a tener. Así que, voy a comprarme la cremita esta que se echa después. Llego un poco tarde a la casa de la tatuadora. Pero, bueno, creo que no pasará nada. Ay, chicos, ya tengo la cremita para después. Y sigo estando cagado porque sé que me va a doler muchísimo. Y no me he puesto en ninguna cremita de estas que duerme en la piel ni nada. Porque me han dicho que es mejor no echarme nada. Seguro que voy a llorar. Qué nervios. Ay, vamos a empezar ya. Ay, pobrecita, qué miedo. No duele mucho, mucho, la verdad. Por ahora no. Ay, ya estamos acabando. Dos horitas de tatuaje. No llega, ¿no? Más o menos, sí. Dos horitas. Yo creo que un poco menos. Yo quiero decir que no me está doliendo tanto como pensaba, la verdad. En matacabeza, en otra cosa. Exactamente. Ya se ha terminado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Lo he dicho. Violeta es increíble. Y os dejo el Instagram de Jackie. Comentarme abajo si tenéis algún tatuaje, el significado que tiene. Cuál os ha gustado más. Seguidme por mis redes sociales. Y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Ah, y que no se me olviden. Nos vemos el domingo que viene con otro vídeo. Y el jueves que viene no tendréis vídeo. Porque ya sabéis que no todos los jueves hay vídeo. Pero, atención, porque habrá un directo en Nap Close. Donde diré el ganador del sorteo de Japón Show. Que no sabéis qué sorteo es. Pues os dejo aquí el vídeo para que le echéis un vistazo. Y participéis en el sorteo antes de que sea tarde. Un beso muy grande. Mua. Uy. Uy. Y acordaros de suscribiros, darle a like. Y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Mua. Mua.